¿Dónde están? ¿En la casa? ¡No mames! Ahí vienen, ¿eh? Me van a puxar, me van a puxar Tírale, tírale mejor, aquí está Mi pedo Hay gente aquí No mames Ahí está, arriba de ti, ¿no? ¿Dónde está, compa? ¿Cómo pongo placa? No, no lo veo No sé a dónde me disparó, pero... Se mató al, maté al Snoopy Aquí estoy, estoy pegado a ti, fíjate Aquí está, aquí está No, papi Ahí está, aquí está Allá, allá, allá ¡Aca! ¡No mames, güey! ¿Qué pedo? Estás metiendo a otro nivel, güey ¿Qué es la que traes? Aquí arriba, cayó, güey, pero lo mataron ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Otro tipo de lanche, güey! ¡Aquí! ¡No, no mames! Sí ¿Dónde, güey? Ya, ya lo maté Güey, lo tumbaste ¿Qué? No, hasta le estás mamando, güey Aquí está el otro, aquí está el otro Aquí está el otro ¿Está escapando o...? Sí, sí, sí Está cayendo su compa Ya lo chingó Ya lo chingó Sí, acá está Ya tengo UV, ¿eh? Sí, necesitan comprar uno El... 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 El Javi... ¿Están jugando full guys? ¡Full guys! Ya los tenemos adelantito los cuatro aquí Sí, 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 confiad ¿Quieres que les sirve? Traigo... Traigo morterín ¿Ve los he hecho? El misolding coming ¡Mira este baboso! ¡Lo voy a tirar, lo voy a tirar! ¡No mames, lo tiré, güey, ché! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué choice? ¡Dios mío! Puta no sé si caer por mis pendejas armas ¿Apustos me los da? ¡Dios mío! ¡Mì! Tutos entes que se resuelven ¡Seguro! ¡Seguro! ¿Cómo va? Acabé una plaquita, amigos No creía que nada, eh A nosotros ¡Estamos! Todos, ya no creo poder caer por mis cosas Mejor de no sé No mames wey, a 3 wey, con pisterita wey, no mames que se llama la p*** Vengase a tomar, ya veré Ahí viene, ahí viene, ahí viene No mames wey, te pasaste, lanza pues, con un sniper Si wey, de c*** wey, yo pensé que era Está horrible wey Si, 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 pero no, es para que... Está ya bajito wey, debe estar adentro, a huevo Va, adentro de tu lado derecho Placas no traes nada de placas, amigo Nada mimo Ahí viene Esa p*** Ay, mames que me ha dejado